¿Qué hacemos mientras llega la inclusión? Vamos a seguir dando penecias al barrio entrando de Nerva, o a la subidía de los distintos barrios, vamos a seguir dando las penecias, seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque lamentablemente se están tirando la pelotita. El nuevo artículo dice, supuestamente se prohíbe la prohibición de la fe de la demanda, asalos del municipio, ahora usted le dice del Senado, el Senado, si después lo aprueban, ¿dónde tenemos que ir a volver las puertas? Yo vivo acá, pago mis impuestos, mis tasas principales, pago mis impuestos, pago todo. ¿De dónde saco la plata? Si ustedes me dicen, no, las zonas, porque ustedes consideran que no es un trabajo. Para nosotros así es un trabajo. Usted trabaja en esto porque lleva el pan a su casa de este trabajo. Nosotros, en nuestro trabajo, llevamos el pan. Para nosotros así es nuestro trabajo. La verdad, está prohibido. El bono no se puede merodear. Ante las contradicciones que ustedes le hacen a los informados, es suficiente como para hacer la publicación. porque, por favor, es la verdad, es la posibilidad como para hacer la publicación. Por favor, tienen inteligencia, tienen inteligencia para que se sienten autorizados. ¿Por qué no van a los granfones y Santiago de Peros? La persona esa va a gastar un multiviso, vaya a la empresa, la brigada, yo quiero que se vayan a investigar, tiene fotos de todas, del perfil de enfrente, como si fueran verdaderas delincuentes. Vayan a investigar la brigada de integración. Un día no, con armas va a apuntar, ¿qué hace el autoentendicio? Me parece que baja, ¿por qué? Porque lo descartamos del auto, o vienen de lo amenazan. Queremos dejarles que su pieza es contravención a una cosa, delincuencia es otra. Porque eso es un moral. Señora, me permite, el artículo 114, 115, el código judicial penal, se nos debe respetar. Yo tengo que integrar un servicio, usted es de mejor, conmigo estamos acá de la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.